Hola, mi querido amigo. Bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Hoy estamos como familia reunidos alrededor de este, El Mejor Manual de Crianza, la Biblia. Está con nosotros Margie. Hola, hola, amigo. Qué bueno que estés aquí para acompañarnos en este momento de lectura bíblica. Está Dani. Hola. Y vamos a estudiar hoy un tema muy importante. Esta ya es la clase número 27. Te felicitamos por tu constancia, por tu disciplina, en el estudio del Mejor Manual de Crianza. Hoy el título de nuestra clase es Eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Es muy interesante esta porción de las escrituras que vamos a estudiar hoy. Eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Seguimos avanzando en el libro de Mateo y hoy vamos a leer Mateo capítulo 7 desde el verso 1 hasta el versículo 5. Entonces, por favor, leamos. Y tomemos nota. Recordemos siempre tomar nota, tener nuestros apuntes y nuestra Biblia. Bien, entonces leo Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, el título de nuestra clase de hoy es Eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Vamos a permitir que sea la Biblia la que nos muestre en profundidad el significado de este texto. Vamos a ir a Romanos capítulo 2. Entonces, chicos, acompáñenme. Romanos. Adelantito de Mateo está Romanos capítulo 2. Porque recuerden que la Biblia se explica a ella misma. En este canal no queremos llevarte a ningún grupo religioso. No queremos que sigas a ningún líder religioso. No pertenecemos a ninguna organización religiosa. Lo que queremos es que entiendas que la Biblia se explica a ella misma y que es el mejor manual para mentorear a nuestros hijos y para crecer a nivel personal. Y que no se contradice. La Biblia se explica a esa misma. Así es. Gracias, Margie. La Biblia se explica a ella misma y la Biblia no se contradice. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 3. Recuerden, eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Dice el versículo 3 así. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es estar resaltando la hipocresía de los líderes religiosos a la hora de juzgar a las personas. En el capítulo 1 de Romanos, cuando tengas la oportunidad de leerlo, te vas a encontrar que Dios odia el pecado. Dios no odia el pecador. Dios no odia a las personas. Dios odia el pecado. Y el apóstol Pablo acaba de describir unos pecados que Dios aborrece. Por ejemplo, voy a leer un poquito antes. En el capítulo 1, en el verso 30, dice, Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces aquí estaba escuchando un grupo de personas religiosos y decían, sí, esos pecadores merecen morir. Y el apóstol Pablo dice, capítulo 2, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Porque cuando dices eso, mira, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y ahí está el verso que acabamos de leer. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Entonces, lo que se condena en la Biblia no es el acto de juzgar a otros, sino es la hipocresía. No juzgarse a sí mismo primero, sino en vez de evaluarse a sí mismo, ir a juzgar a otros. Vamos a ver qué dice ahora el verso 17 del mismo capítulo 2. Vamos a leer del 17 al verso 24. Muy bien. ¿Tú ya lo tienes, Dani? Sí, señor. Entonces, ¿lo puedes leer, si eres tan amable? Del 17 al 24. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perpididos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. ¿Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio? ¿Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos? ¿Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al que unantarla? No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Increíble, aquí el apóstol Pablo está dirigiéndose a los líderes religiosos judíos. Y en todo este pasaje denuncia su hipocresía y cierra en el verso 24 diciendo, No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, la actitud hipócrita de los líderes religiosos es la que hace que la gente blasfeme el camino de Dios, blasfeme la palabra de Dios y blasfeme contra Dios. Muchas personas dicen, pues mire, si este líder religioso es déspota, es hipócrita, es un pecador, hace cosas a escondidas, pues entonces la religión no sirve para nada y blasfema el nombre de Dios. Pero es por culpa de la actitud hipócrita de los que juzgan. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. Un poquitín adelante de Romanos está Primera Carta a los Corintios. Clase de hoy, hay que eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Capítulo 4, verso 5. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Lo puedes leer, Margie, por favor? Verso 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. No juzgar antes de tiempo. Hay que confiar que Dios, que es el máximo juez, le dará a cada uno lo que se merece. Vamos ahora al capítulo 5, verso 9 y 13. Ahí mismo de Corintios. Primera Carta a los Corintios. Ahora vamos al capítulo 5 y vamos al verso 9 hasta el 13. Los voy, lo voy a leer. Dice así. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O sea, ¿con quién no debían relacionarse? ¿No debían relacionarse con quién? Con los que afirman ser creyentes y se entregan al pecado sexual o a la avaricia o rinden culto a ídolos o insultan o son borrachos o estafadores. Ni siquiera coman con esa gente. O sea, hay que establecer que yo no me puedo juntar con gente que sea religiosa y que tenga una actitud hipócrita. Que se crean religiosos o que digan que son religiosos, pero sus conductas sean iguales o peores de las que la gente que ni siquiera conoce a Dios. Pero después dice no es mi deber juzgar a los de afuera, pero si es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Y ahí hay que explicar muy bien este pasaje. El verso 12 dice que nosotros debemos juzgar a los de la iglesia. Hay gente que equivocadamente dice, miren, a mí nadie me puede juzgar. Dios es el único que me puede juzgar. Eso es un error. Claramente la Biblia aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13, dice que nosotros debemos juzgar. Capítulo 12 y 13 dice mi versículo capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice, pero si es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. O sea, si yo veo a un hermano que es seguidor de Jesucristo y que lee la Biblia y que él está en pecado, yo primero me reviso a mí mismo. Yo primero evalúo mi propia condición y una vez haya evaluado mi propia condición, yo tengo que acercarme a ese hermano y juzgar lo que está haciendo. Tengo que decirle, oye, mira, el pecado que estás cometiendo es terrible, no lo hagas más. Si yo veo que mis hijos están cometiendo un pecado, están violando la ley de Dios, yo tengo que juzgarlos. O sea, yo tengo que acercarme a ellos y decirles, hijos, eso que ustedes están haciendo está mal, mentir está mal, ser groseros está mal. ¿Y eso qué es? Eso es establecer un juicio. Pero hay gente confundida que dice, no, 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 tú no me puedes juzgar. Sí, yo sí te puedo juzgar si elimino la hipocresía. Si no soy hipócrita, si me evalúo a mí mismo primero, yo sí te puedo juzgar. Yo sí te puedo decir, oye, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y miren lo que dice el verso 13, dice, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Quiere decir que en una comunidad de creyentes, las autoridades de la iglesia tienen que juzgar, tienen que decirle al malvado, oye, ¿sabes qué? No puedes pertenecer más a nuestro grupo porque no has querido corregir tu pecado. Eso es establecer, ¿qué? Establecer un juicio. O sea que sí hay que juzgar, pero eliminando la actitud hipócrita. Entonces, eso es juzgar con justicia. Recordemos, sí vamos a juzgar, pero con justicia, eliminando la hipocresía. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Está adelantito de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Listo? Muy bien, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Ya los tenemos? Voy a leerlo. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Aquí, el versículo está teniendo un contexto y es el contexto de la crítica. Entonces, no está hablando de establecer un juicio de disciplina como lo estaba hablando la primera carta a los corintios. Aquí lo que está atacando es la actitud de la crítica. Ojo que ya hemos dicho que para entender bien la Biblia debemos entender bien los libros completos. Santiago es un libro que habla de la coherencia y ya lo leímos en la clase anterior. En la clase anterior, en la clase número 26, leímos todo el libro de Santiago. Y a ese libro le pusimos un título que era las evidencias de la fe verdadera. O sea, la coherencia de mi fe con mis acciones. Y una forma de ser coherente es no chismosear, no criticar a una persona que no está presente. A eso se refiere este texto del 11 y 12. Es cuando dos personas llegan y empiezan a hablar de otra y dicen, oiga, mira esa persona, si ves lo que hacen, ta, ta, ta. Entonces, está hablando, está criticando a esa persona. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Si ven que aquí lo que está eliminando el apóstol Santiago es la actitud de la crítica, del chisme. Ahora, la primera carta a los corintios trata otro tema. Es un tema distinto y es la disciplina en la iglesia. La primera carta a los corintios está hablando de la inmoralidad en la iglesia. Y ahí entonces los jueces de la iglesia, los líderes de la iglesia, de la comunidad de creyentes, tienen que establecer un juicio para sacar al pecador de la comunidad de creyentes. Si ven que hay que entender muy bien el libro para poderlo interpretar, para poder interpretar cada pasaje. Entonces, uno habla de la actitud hipócrita, que es Mateo. Otro habla de la actitud de la crítica y el chisme. Y otro habla de juzgar un pecador que no se quiere arrepentir en medio de la congregación de creyentes. Vamos ahora a Mateo 7. Mateo capítulo 7. El chisme y la crítica. Entonces, ¿qué vamos a eliminar? La hipocresía, el chisme y la crítica. Vamos al capítulo 7 de Mateo, versículos 15 al 20. Lo leo. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí? De establecer un juicio. O sea, tenemos que identificar a los falsos maestros. Tenemos que observar a los falsos maestros. Tenemos que evaluar cuáles son sus acciones, su manera de portarse, sus enseñanzas. Y establecer si son verdaderos o falsos maestros. O sea, nos toca que establecer un juicio. Tenemos que juzgar a los que predican para saber si son verdaderos o falsos. O sea que sí debemos juzgar, pero debemos eliminar la hipocresía, el chisme y la crítica. Pero sí debemos juzgar, porque o si no, ¿cómo vamos a identificar a los falsos maestros? Para identificar un falso maestro, recuerda que tú debes conocer muy bien la Biblia y practicarla. Muy bien. Vamos entonces como conclusión a leer nuevamente nuestro texto base. Y dice así. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Pues ahí vienen palabras muy claves. La Biblia hay que leerla muy bien entendiendo palabra por palabra de manera lógica. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. O sea, como me toca juzgar a los falsos maestros. Como me toca juzgar a los pecadores dentro de la iglesia. Como me toca juzgar las conductas negativas de mis hijos. Entonces, debo saber que ese mismo criterio, esa misma medida se va a utilizar para juzgarme a mí. Si yo le digo a mis hijos no mientas, ese mismo juicio se va a venir contra mí. O sea, que yo no puedo mentir. Después dice. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Esa es la típica actitud del ser humano que se fija en los errores de los demás sin examinar primero sus propios errores. Después dice. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? O sea, ¿con qué claridad puedo yo juzgar a otro si tengo la visión nublada por mis propios pecados? Primero tengo que trabajar en mis propios pecados antes de ir a juzgar a otro. Y viene la palabra o la expresión más contundente de nuestro Señor Jesucristo. ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. Entonces, querida familia, recordemos, tenemos que eliminar la hipocresía, la crítica y el chisme a la hora de juzgar. Y tenemos que juzgar con justicia. Y eso solo lo vamos a lograr cuando nos examinamos a nosotros mismos. Muy bien, te felicitamos por haber terminado esta clase, la clase número 27 del Mejor Manual de Crianza. Recordemos que la Biblia se explica ella misma, la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica, y hemos estado estudiando todo el Evangelio de Mateo. En estas 27 clases ya hemos estudiado, hemos leído el libro de primera de Juan, hemos leído la Carta a Santiago y hemos estudiado los primeros seis capítulos del libro de Mateo y ya vamos en el capítulo 7. La Biblia entonces tiene unas características especiales. La Biblia es precisa históricamente, la Biblia es precisa arqueológicamente, geográficamente. La Biblia en sus enseñanzas morales es irrefutable. Para mentorear bien a los hijos, la Biblia debe ser leída en orden, no un pasaje aquí, después un pasaje allá, y con inconstancia donde leemos un día sí, otro día no, una semana sí, una semana no. Debemos tener disciplina en el estudio bíblico. La familia todos los días se debe sentar y comunicarse. Cuando se comuniquen, hablen de sus emociones, de sus percepciones, de sus metas, de sus inquietudes, de sus miedos, de sus angustias, de sus emociones positivas y negativas. Dense a conocer en familia y después de la hora de la comunicación, hagan un estudio profundo de las Escrituras para que sea Dios el que llegue a la mente y al corazón de cada uno. Así se tendrá éxito en la crianza. Los hijos no pueden asociar que la Biblia es un libro de religión. Los hijos tienen que asociar que la Biblia es un manual de vida que nos dice cómo establecer relaciones sólidas, cómo llevar un matrimonio feliz, cómo ser exitoso en el campo laboral, profesional. Un buen vecino. Cómo ser un buen vecino. Gracias, un buen amigo. La Biblia debe ser entendida por nuestros hijos como un manual de vida. Por eso tenemos que acercarnos a ella leyéndola, como lo estamos haciendo en el mejor manual de crianza, en orden, de manera disciplinada y sistemática, permitiendo que la Biblia se explique a ella misma. La cantaleta, los regaños, no sirven para nada. Lo único que sirve es el mentoreo que va directo al corazón de los hijos, donde podemos hablar acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bien, otra característica que tiene la Biblia es que la Biblia es eterna. Fíjense el tema de hoy. Estos libros se describieron hace aproximadamente dos mil años. Sin embargo, su vigencia a nivel moral es absoluta y contundente. Entonces, chicos, recordemos, vamos a eliminar la hipocresía para juzgar con justicia. Vamos a eliminar la hipocresía, la crítica y el chisme. Muy bien, Margie, ¿qué aprendiste en nuestra clase de hoy? Que primero debo examinarme a mí misma frente a la Biblia y así voy a aprender a obedecer a Dios para poder estar alerta y juzgar bíblicamente a los demás. Así es. Y el amor, ¿no? Así es. El amor es el vínculo perfecto. Es cierto. Dani, ¿qué aprendiste de nuestra lectura de hoy? A no hablar a espaldas de nadie. Habla duro, por favor, ¿cómo? A no hablar a espaldas de nadie. Ah, ok, es cierto. A no hablar a espaldas de nadie, no criticar a los demás. Muy bien, este es el mejor manual de crianza y hemos terminado la clase número 27. Y recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Adiós!